... Largaron el premio Chaucer sobre 1.100 metros. Sale rápido hacer la delantera por el centro de la pista. El 10 estira pequeña ventaja sobre el 7 que lo viene igualando. La tercera ubicación por dentro gana terreno del 6, más atrás el 2, el 1 y el 9. Descontado de los primeros metros de la prueba Domina por dentro el 6 Estira la cabeza de ventaja sobre el 7 Por el centro de la pista se viene desempeñando el 10 A medio cuerpo viene ganando terreno el 1 Más atrás el 2 y el 9 Los competidores ya están pasando mitad de codo Continúan seguiendo el camino del 6 Con pescuezo de ventaja sobre el 10 Que le presenta lucha al puntero Entre ambos se viene filtrando el 1 Más atrás el 7 Los competidores de la undécima carrera Vuelcan el codo, hacen el ingreso a la recta final Últimos 350 metros de la prueba Se escapa la delantera del 6 Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 1 Por el centro de la pista lo viene haciendo el 10 Más atrás el 2 Últimos 250 metros de la prueba La vanguardia del 6 Con dos cuerpos de ventaja sobre el 1 Abierto viene atropellando el 2 Por dentro el 10 más atrás el 4 Últimos 50 metros de la prueba Continúan seguiendo el camino del 6 Con tres cuerpos de ventaja sobre el 1 Pocos metros para el disco Se impone cómodo en la punta del 6 Con apreciable ventaja sobre el 1 Tercero el 2 y cruzaron el disco ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!